Hola, hola mis binarios favoritos, yo soy Axel Romero y hoy vamos a ver GROUP VIBE y HAVING El HAVING es una especie como de WHERE pero para datos agrupados El GROUP VIBE es un tema que ya también vimos con las funciones de agregación Si no viste las funciones de agregación, acá está apareciendo la CAR Y recuerda que este curso es totalmente desde cero basado en la certificación oficial de Microsoft Es decir, estoy convirtiendo el libro oficial para todos ustedes en videos de la mejor manera y con los mejores ejemplos También yo ahí estoy en la caja de los comentarios, no se te olvide suscribirte y regalarme un like Para que siga llegando a más personas que quieran aprender sobre base de datos Bueno pues sin más vamos a SQL Server Muy bien binarios, pues ya tenemos aquí la base de datos, seleccionado le vamos a dar New Query Y si no, pues aquí lo pueden reafirmar, ok Para esto vamos a ver las funciones agregadas, que es un tema que ya vimos Y aquí las estoy colocando, funciones de Windows agregadas Que es la suma para obtener el máximo, el valor mínimo, un AVERAGE Es decir, el promedio y el COUNT Que es decir, cuánto nos va, nos hace un conteo de todos los registros O especificando pues nuestros source, ok Bueno, para no hacer muy largo este video Vamos a ir directamente al Query que ya armé para todos ustedes Vale, entonces vamos aquí a seleccionar SalesOrderID Que en este caso, bueno está filtrada Voy a darle un Clear Filter para que me muestre todo, verdad Entonces el Sales, aquí está, que es el detalle Aquí están las columnas Estoy diciendo, vas a ir por toda esta data Es decir, todo lo que contenga Y le vas a dar un INNER a Production Y lo vas a unir por ProductID Es decir, solo vamos a mostrar Productos o bueno, SalesOrderDetail Que tengan match con Production, ok En este caso Vamos a ocupar funciones de agregación del COUNT y del SIEM Que hace el COUNT Va a ser, bueno para esto vamos a comentar esto Y prácticamente lo que va a hacer esto Como tengo un agrupado por ProductID, Name, Class y Color Esto va a ser a regresar un conteo Por lo cual voy aquí a verificar O darle un poquito más de formato Y aquí va a regresar el Unit Price como total Y va a ser una suma Le voy a dar F5 Y me da 208 registros, ok ¿Por qué? Porque lo estoy agrupando por ProductID Por Name Y el conteo pues hay 218 en esta tablita Que hacen un total de esto, ok Con esta clase Muy bien, ahora si yo quisiera saber ¿Cuántos es que este conteo es mayor o igual a 200? Ustedes dicen, ah ok Pues agregalo en el WHERE Cosa que tenía comentada aquí Si le doy a Execute Dice que no va a poder evaluarlo ¿Por qué? Porque está dentro de un subquery Y que para eso necesita el HAVING Ok El HAVING para poder utilizarlo Necesitamos hacer un agrupado Entonces el WHERE no nos sirve Porque este el COUNT sirve Cuando usamos un GROUP BY Por lo tanto aquí viene el HAVING Ok Y aquí dice Donde el COUNT Prácticamente copio esto Sea mayor o igual a 200 Habíamos dicho, ¿verdad? Entonces ya se redujo a 129 Es como una especie de WHERE Para el GROUP BY Ok Si le doy 500 Pues me va a ir reduciendo Y aquí podemos ver Que específicamente Si nos está regresando productos Donde en ORDER DETAILS Sea 500 No lo solo podemos hacer Con el COUNT Sino también con el SIUM Vamos a reemplazarlo Y vamos a decirle aquí No sé 100.000 Algo así Puse ahí el espacio Solo para identificar Ok 96 Voy a agregar un 0 más Ok Otro 0 más Hasta que se va filtrando Muy bien Bueno Vamos a hacer Este es el QUERY Se los dejo también En la descripción del video Voy a cerrarlo Y entonces voy a hacer Uno al vuelo Con todos ustedes Para que quede Mejor entendido Muy bien Entonces vamos a ocupar La base de datos En mundo binario Con la cual estuvimos trabajando Pues prácticamente Los primeros videos Voy a expandir Las tablas Y las tablas Que vamos a ocupar Voy a darle un SELECT Asterisco FROM Vamos a ver Los employees Copio Más bien duplico Y solo reemplazo Mi source En este caso Departments Aquí podemos ver Que hay Que está pasando Ok Voy a seleccionar Mi base de datos Execute Y Fíjense No tengo muchos empleados Solo tengo 21 Pero me sirve Muy bien Para el ejemplo Yo quisiera saber Imagínate Que recursos humanos Te dice Ok Dame el departamento Que gane más Y además Que tenga pocos empleados Porque entonces Están ganando mucho Entonces Aquí viene lo interesante Entonces para eso Voy a hacerle primero Un SELECT Y que necesito Solo el departamento El número de personas Y cuánto está ganando Ese grupo de personas Si sean dos o tres O algo así Dependiendo de lo que nos pida Recursos humanos SELECT Asterisco FROM Entonces todo lo voy a obtener De Departments Ok Que voy a ir a obtener De Departments Voy a ir acomodando El query Y le voy a poner AS Este lo estoy haciendo Al vuelo Entonces probablemente Tenga algunos errores Pero me gusta mucho La dinámica Porque así también Ustedes van aprendiendo O vamos aprendiendo juntos Mis binarios También mi entes Cuéntenme De donde me están viendo Ok Entonces ahí Voy a ir a seleccionar Solo el department Ok Me aparecen tres Porque este es el query Uno, dos y tres Vale Ya tengo el departamento Pero aquí no tengo El sueldo De cada empleado Entonces necesito ligarlo Entonces para ligarlo Le voy a dar Un inner join ¿Verdad? Lo voy a unir Contra employees Employees ¿Cuál es el campo? Aquí Si le puse alias Ah ok Es que no es aquí Este es mi select Entonces aquí Le voy a dar AS E Y voy a unirlo Donde D Punto Employee ID Sea igual a E Punto Employee No es Department ID Ok En este caso Voy a darle Execute Y vale Me aparecen Veintiún registros Son estos veintiún registros De estos empleados Ok Pero aquí me está faltando algo Me está faltando Agregar De employee Lo que me interesa Es el salary Ok Ejecuto Y ya tengo el salary Esto ya no me sirven Porque solo fueron como helpers Y ahí está Entonces ya tengo Cuanto es que Cada departamento Tiene un employee salary Podría llevarlo a excel Y sumarlo Pero no es curso de excel Entonces vamos a hacerlo desde aquí Como vamos a hacerlo Vamos a darle un group by Ok Un group by Y vamos a Ocupar la función agregada De Bueno lo vamos a agrupar Por Name Vale Entonces va a decir Vale no tienes nada Con que agrupar Ninguna función de agregación Ok Pues si Quiero sumado Entonces le voy a dar Sum as Total by Department Vale Y aquí es El nombre del departamento Entonces No pasa nada Si no le ponen alias Porque en este caso Tomaría el Department Name Ok Ahí está Incluso podemos darle aquí Departamento Imaginen Que es para un usuario No sé No sé que lo quiere en español Vale Y entonces Total Por Departamento F5 Y ya tenemos Ok Ya tenemos el departamento Y ya tenemos Nuestro total Por departamento Y ahora Queremos decir Ok Pero cual es el que tiene Menos empleados Porque eso es lo que nos está pidiendo Recursos humanos Ok Count Y damos E. Employee ID Podríamos hacer Contra el campo Que ustedes quieran Y que cumpla las reglas Obviamente As Total De empleados Ok Y le voy a dar Execute Me está faltando aquí Que me faltó Que faltó Employee ID Si existe A ver Vamos a ver Ah ok Employee ID Seguramente es punto Employee ID Aquí está F5 Y dice Aquí está el total De empleados Entonces Recursos humanos Quiere saber Cuánto es Más bien Departamentos Que tengan Tres Y que además Estén sobrepasados Es decir Ganen En conjunto Dos mil Dos mil pesos No Es muy poquito Pero bueno Vamos a ver Así tenemos los datos En SQL Lo bueno Así los insertamos Entonces Vamos a darle Un Having ¿Verdad? Entonces vamos a darle Un having Y recuerden Que no podemos Ocupar el where Porque no nos serviría Entonces el having Es como un filtrado Para datos Agrupados Y aquí Le vamos a ocupar Esta suma Entonces copiamos Y pegamos Donde sea mayor O igual A Dos mil Filtramos Y dice Ah pues tienes Tres departamentos Que ganan Más de dos mil Pesos En conjunto Pero No que cumplen Este total De empleados Ahorita son pocos Pero imagínense Que sean muchos Pues aquí nos va a servir Muchísimo el having Hacemos and Ok Y aquí En esta parte Decimos Donde sea Menor O igual A tres Ok Entonces solo Tengo un departamento Pero si yo aquí Amplio a dos mil Quinientos Mayorado A Mil quinientos Perdón Bueno es que es el Número de empleados Dos mil Y si digo Ok cinco personas Ah pues es Compras y ventas Los que tienen Mayor O menos Perdón Menor o igual A cinco empleados Y que están ganando En conjunto Dos Mayor a dos mil Pesos Vale Pesos porque lo hicimos Aquí en México Y bueno También podemos hacer esto Ah Voy a quitar Esto Y voy a quitar Voy a darle Mil A ver si me aparecen Más datos Y me aparecen Y podríamos decir Que departamento Gana más Y este Y bueno Podemos hacer Implementar aquí Un order by El order by Va después Después de El having Si se dan cuenta Me gusta muchísimo Porque Vean como ya Va creciendo Mal las instrucciones Y podemos hacer Donde Ordenarla Ya sea por el Zoom O por el Count Voy a hacerlo Por el Count Aquí estoy haciendo El filtrado Y aquí estoy Haciendo el ordenado De manera Descendente Ok Manera descendente Si le doy ascendente Debería ser Invertirse No Sistemas Debería ser Al principio O bueno Tienen los mismos datos Entonces no hay problema O podría hacerlo Por el Zoom Vamos a darle El Zoom Y aquí ya está De manera ascendente O de manera Descendente Ok mis binarios Pues aquí está El having Ya implementando El group by El having Y el order by Ok mis binarios Espero que me hayan Entendido muy bien Con este tema Del group by Y having Si tienen dudas No se les olvide Que ahí yo estoy En la caja De los comentarios Respondiendo Y leyendo También Desde donde Me vean También Si solo me quieren Felicitar Yo de verdad Estaría muy Muy contento Aquí está apareciendo Mundo binario Dale click Ahí Suscríbete Y regálame un like Acá hay algunos videos Que te pueden servir Cuídate mucho Mi binario favorito